Nos acompañan ahora dos fanáticos de verdad, dos fanáticos, pero con todas las credenciales, nos acompañan José y Luis. Hola Luis. José. José, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo te apellas y cuántos años tienes? José de Paz, 24. 24 años, una criatura. Para el mundo sobero. Para el verdadero fanático es una criatura. Luis. ¿Qué tal? Soy Luis, tengo 29 años. 29 años. También chiquillos. Sí, chiquillos, pero ya pues ustedes... Pero bravos de bravos, Garde. Bueno, en parte la influencia de Soda de la familia siempre está, ¿no? Todos tienen algún familiar, algún conocido que es fanático de Soda. Claro. Es verdad, para entrar a este mundito es porque alguien te jaló o porque alguien te inculcó ese bichito de Soda. Ahora, los chicos han venido con, realmente, con todo el arsenal... Con sus credenciales. Con sus credenciales. Han traído los discos de Soda, han traído las entradas del séptimo día y también del último concierto que diera Cerati en solo, como solista, en abril del 2010. Han traído también la revista Rolling Stones, han traído entradas, libros... Los flyers. Una cosa maravillosa que ha traído Luis. Y claro, Luis es alucinante, que es la uña... La púa, la uña, de guitarra de Gustavo Cerati. ¿Cómo así la conseguiste? A ver. Bueno, algunos fanáticos de Soda, como es mi caso, conocemos a Baracus, que es el asistente de Gustavo Cerati. Ajá. Entonces, cuando sale al concierto, con mi amigo que estábamos ahí, lo saludamos. Y él, al final del concierto, cuando se va Gustavo, nos reconoce y nos lanza las púas que había usado Gustavo ese día. Ajá. Y una de ellas fue... Tuve la suerte de quedarme, ¿no? Qué buena, qué buena. Ahora, estábamos... No especulando, ¿no? Sino conversando con estos chicos que entienden mucho sobre la vida de Gustavo y de Soda Stelio en general. Estamos conversando en torno a la muerte de Gustavo Cerati en aquella presentación en Venezuela, en donde le viene este desvanecimiento, este derrame cerebral. El ACV, el accidente cerebrovascular, que le afecta a Gustavo, lamentablemente. Que hubo una serie de desaciertos. Hay un dato que pocos saben, ¿no? Que Gustavo, digamos, inicia su giro internacional en Lima, en abril, pero él ya venía mal. Él ya venía mal desde Argentina a Perú. Sí, ya estaba mal ya. Es más, en las revistas Rolling Stone, que hacen un especial sobre su muerte, comentan de que él en el avión se inyectaba en el corazón. Ajá. Un tema de cuidado, cosas así, que por momentos se le adormecía el brazo izquierdo. Uy, vaya, vaya. Entonces, algunos comentan de que en la gira no se le ve tan bien. Y era un poco el desgaste, ¿no? De estar así en ese tratamiento y que recién iba a empezar, finalizada la gira, ¿no? Que iba a ser en mayo del 2010. Ajá. Y bueno, y cuando finalmente le ocurre esto en Venezuela, el médico... Ah, no, eso sí fue un caos, fue un caos porque justo la... ¿Hubo negligencia en ese caso? Sí, o sea, la persona que estaba a cargo del servicio médico en el concierto, cuando le pasan la voz de que Gustavo se había desvanecido, era un practicante. Practicante. Era un practicante y no sabía bien exactamente qué hacer. Ya. El del serum. Exacto. Luego lo llevan al hospital y ustedes saben que por el tema de la crisis en Venezuela y todo eso, justo el hospital estaba sin luz. ¡No! O sea, cuando las cosas salen mal, salen mal todas juntas. Y a Gustavo se le acumuló todo eso. Digamos que tuvo un periodo de dos horas, de dos horas más o menos, en el que perdió Gustavo tiempo valioso quizás para que no cayera en ese estado tan deplorable como estuvo. Claro. Y para atender ese tipo de problemas del ACV, se necesita actuar inmediatamente. Los primeros 15 minutos son cruciales y lamentablemente le hicieron esperar demasiado. Claro. Ahora veo que han leído mucho sobre Soda, sobre Gustavo y han traído el libro de Zeta Bocio. Te estoy sincero, nunca se deja de aprender de lo que pasa. Ahora este libro es crítico. El de Zeta Bocio no lo trata con mucho cariño a Cerati. Bueno, es verdad, pero es revelador. Me gusta cómo Zeta trata de tocar el lado más humano de lo que fue la banda. Cómo crecieron como músicos. La actitud de Gustavo detrás de la figura de Rockstar, que daba desde que Zeta Stereo se hizo ya una banda conocida. Es parte del fanatismo que tuvieron también por Police. Tú sabes que Police eran conocidos porque se peleaban todo el momento. Eso y cómo era para la prensa, la gente era uno y para ellos era otro. Era el chavacano, el amigo de siempre y para los otros era el rockstar. Ahora, lo que me parece válido, digamos, del testimonio de Zeta es que creo que el fanático de Soda se identifica más con él. Porque digamos que Gustavo era la estrella y Charlie como que era el más callado. En cambio, Zeta es el fanático. Chicos, ¿y se puede ser fanático de Soda Stereo y de Gustavo Cerati? Sí, claro. Porque yo conozco a gente que le gusta más un poco Soda y Gustavo, claro, respetan la carrera solista o al revés. Es un poco también la inversa, ¿no? Pero digamos, en nuestro caso, creo que hablo a nombre de los dos, conocimos Soda un poco más a raíz de Gustavo. Claro, fue inverso a la relación. Exacto, exacto. Más allá de que, por ejemplo, mi familia, ella ha sido fanática de Soda en la época de los 80, la Sodamanía. Incluso yo vivía cerca del Coliseo Mauta y que hayan ido a los conciertos ahí. Claro, claro. Yo me sentí más inspirado por Gustavo y a raíz de ahí conocí un poco más de Soda. Ahora, una cosa no implica la otra, pero deberían ir de la mano si uno es verdadero fan de Soda. Claro, un true fan. Han traído además sus discos y han traído un disco que yo también considero que es el mejor disco de Soda Stereo, que es el Sueño Stereo. Es magnífico, el sonido es perfecto. Roma suena como los dioses, ya usó mi cabeza. Todo ese viaje que hace el Sueño Stereo. Es maravilloso ese disco. Creo que es el disco más actual de Soda, a pesar de los años. Seguro. Ahora, ella usó mi cabeza como un revólver. Es una apología a la cocaína. Exacto, exacto. Es una letra como que muy descriptiva y que algunos incluso lo consideran profética, ¿no? Claro. Por todo lo que le pasó luego. Y la situación de Gustavo con los cigarrillos, con los cigarrillos, fumaba demasiado. Ah, claro. Gustavo tuvo un problema de trombosis en el 2006, cuando estaba de gira, ahí vamos. En el video incluso de crimen, él sale fumando un cigarrillo y él comenta de que ese había sido el último cigarrillo porque estaba cuidando su salud. Las bocas nada, las bocas nada. Exacto, pero luego, lastimosamente, el doctor le indica de que el cigarrillo no tenía nada que ver con su problema de salud y él vuelve a fumar. Y él regresa a fumar. Exacto, exacto. Y eso como que le complicó la salud posteriormente. Sí, de acuerdo. De vez en cuando nos ponemos a pensar qué hubiera sido de 2010 en adelante con Gustavo, qué más música hubiera sacado, los materiales que están inéditos, había de los videoclips que no han salido. De acuerdo. ¿Qué hubiera hecho? Es cierto que iban a grabar cada 10 años luego del 2007, o sea, y una gira, un reencuentro y luego material. Las cosas pendientes que quedaron, según comentó Charla Alberti, era que cada 5 años iba a haber una gira de eso de este año. O sea, en 2012 va a ser una y siguiendo la lógica de este año. Y esto sacaría 2017. Exacto. Y lo otro es que Gustavo, previo a finalizar su gira, ya había grabado dos videoclips de su disco Fuerza Natural. Ah, mira. Aparte de Yabú y aparte de Magia. Exacto, estaban grabados ya Magia y Cactus, pero faltaba su visto bueno final. O sea, justo antes del concierto, comentan que él hizo un Skype con el director y ya le dio su aprobación, pero él quería ver el trabajo final. Claro, el on. Y ahí quedó. Bueno chicos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en la cabina, los verdaderos fanáticos de Sol Estéreo, de Gustavo Cerati. Nosotros vamos a continuar con el ranking. Vamos con la canción número 7 de este ranking. Con el puesto 7 del ranking. Así es, quédense, levántate y anda, aquí en Oxígeno. Y fuerza, Gustavo. Gracias totales, Gustavo. Puesto 7.